Esto es parte de lo que dijo Felipe Calderón sobre las mujeres. Ya basta que no te contraten porque estás embarazada o que te paguen menos por ser mujer. Y esto es lo que dijo López Obrador. López Obrador te dio la espalda. Felipe Calderón propuso soluciones para apoyar a las mujeres y para que vivamos mejor.